Porque Ana me va a traer en bandeja de plata a ese desgraciado de Rafael Aristizaba. Y ahí vamos a matar a dos pajaritos de un solo tiro. ¡Ey, oficial! ¿Ya atraparon al sospechoso? Todo está bajo control, no se preocupe. No quiero que entren al hospital, hay muchas unidades adentro. Así que, quédese rotando por acá. El próximo perro es un viejo marinero de agua dulce. ¿Cómo así que salió? ¿Para dónde? Estaba muy tenso y quiso ir a pescar. Dulce, deténlo. Por favor, deténla, papá. ¿No entiendes? Está corriendo un grave peligro. Él va a ser la próxima víctima. Él va a ser el próximo. Por favor, Dulce, deténlo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo tuvo la pesca? Bien, excelente. Mucha suerte. Gracias. La vas a necesitar. Señor Ariadna, ya todo está listo. Atención, atención. Este es el rumbera. Es una emergencia. Mis coordenadas. El placer, pero yo. ¡Gordo Contreras! Vamos a hacer esto a los buenos. ¿Entiendes? Pon las manos en alto. ¡Que levantes las manos, dije! Queda arrestado por el asesinato de Ramiro Alboroz. Yo me entrego. Me entrego, inspector. Pero haga algo por mi padre. Estar en este momento en alta mar. Y corre grave peligro. Se lo ruego, por favor. A otro perro con ese hueso, Contreras. Ya me ha causado demasiados problemas como para quererle ese cuentecito. Oficial, por favor, es verdad. Mi papá es la próxima víctima. Señor inspector, no sea tan insensato, por favor. ¡Déptima García! Ya tiene lo que quería. Ya tiene a Eduardo Contreras. Ahora haga su trabajo y busque a Emiliano. ¡Silencio! Y ustedes, retírense de ahí. O los mando a arrestar por impedir mi trabajo. ¡Déptima! 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 Ariadna me acaba de llamar. Emiliano es la víctima. ¡Tiene que ir a salvarlo, por favor! ¡Déptima! 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 Yo sé, yo sé, yo lo vi. Yo vi quién mató a un oscurito. Yo lo vi. Pues entonces habla. ¡Dile una vez quién fue infeliz! ¡No! No voy a decir una sola palabra más. ¡Hace que no me deje un trago! Sí, no. Pues entonces vas a pasar mal rato, entiéndelo. Porque aquí no vas a probar ni una sola gota de licor. ¡Vamos a tratarlo, seco! ¡Vamos! Por favor, inspector, ayuda a mi papá. Se lo ruego, se lo imploro. Él es la próxima víctima. Él es el pez que se come en la canción. Él sale a pescar todos los miércoles. Siempre lo ha hecho así. Y Ariadna lo sabe perfectamente. Lo va a atacar. Por favor, ayúdenlo, se lo ruego. Mire, Contreras, yo entiendo que usted esté acostumbrado a burlarse de la ley. Pero ya colmó mi paciencia, así que no siga con eso. Si su papá tiene una emergencia, ya se comunicará por radio y la guardia costera se encargará de él. ¡Vamos! ¡Ana, por favor! ¡Búscalo! No dejes que le pase nada. ¡Avisale a Verónica! ¡Avisale a Verónica! Sí, tranquilo, tranquilo. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no. ¿El teléfono, Nicolía? Sí, ya. Bueno. ¿Verónica? Yo ahora se acabo de detener a Eduardo. Aquí en las marinas. Lo que van a llevar a la estación. ¿Cómo? Acabó de pasar. No hace más de cinco minutos. ¿Qué hacemos? Nada. Tú no hagas nada que yo me encargo. Pero. Calma, por favor. Calmadita o podrías empeorar las cosas. Ana, tú mantente alerta pero no interfieras, ¿de acuerdo? Ya mismo salgo para la comisaría. Ok. Que no hagamos nada. ¿Y? Nos vamos a quedar así, de brazos cruzados. Yo no estoy dispuesta a quedarme aquí esperando a que pase este bonito día. No. Dale. Pásame, guerrero. ¿Qué tanto miras? Muy bien, Contreras. Esto puede ser sencillo o puede ser complicado. Todo depende de usted. Confiese. Usted mató a Ramiro Albornoz y está detrás de toda esta macabra venganza. Yo no maté a Ramiro Albornoz. Eso es una ridiculez. Yo no soy un asesino. Pero ustedes sí lo van a hacer. Si no hacen algo por salvar a mi padre, ustedes van a ser los directos responsables de su muerte. Si no cuida esa lengua suelta, se le puede empeorar su situación. Mire, Contreras. Mientras usted huía, nosotros encontramos pruebas. Todas ellas apuntan a que usted es el responsable de todo esto. Así que solo le queda hablar. O puede irse en la cárcel por el resto de sus días. Un momento, inspector. A usted parece que se le olvidó el procedimiento. Mi cliente tiene derecho a un abogado. Y no va a decir una palabra más. Mucho menos bajo las condiciones en las que se encuentra. Chica, por tu vida, si sigue así, ni una de esas se no muere. Mi merecido se lo tendría. Por sinvergüenza. Por envidiosa. Por mala madre. Por loca. Por favor. Por favor. Un trago. Un trago. Juro, juro. Un traguito. Jamás. Jamás. No vas a tener ni un solo trago. Hasta que no me confieses quién mató al inútil de Ramiro. No. 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 Eso no lo puedo decir. No. No. Pero yo sé quién. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Habla ahora mismo. ¿Qué? 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 Que yo sé quién va a ser el próximo perrito. La chica ya no será así. Y vino quien corre peligro. No. No. No hablo más y no me da un trago. No. No. Suéltalo. Suéltalo, imbécil. No. No. Y tal vez. A lo mejor, pues, sí. Te convido a un poquito de whisky. ¿Qué te parece, cuñada? ¿O qué? El próximo perrito es el que se lo come. ¿Ves? Es un día. Emiliano Contreras. No. Es Emiliano Contreras. Mi rumbera. Me quitaron mi rumbera. Mariana. ¡Maldita seamos! Ojalá que tú nace en el infierno. Menos mal. Ahora. Ahora nadar. Pero, ¿hacia dónde? Muy bien. Empecemos por el comienzo. ¿Dónde estaba usted el día en que murió Ramiro Almornos? Si empezamos por el comienzo, quiero decirle que yo no maté a Ramiro Almornos. Porque yo no soy un asesino. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué cargaba esto? ¿Para qué necesito un hombre o un arma si no es para matar a alguien? Para defenderse. Mi cliente está amenazado de muerte. Y eso lo vamos a probar en el juicio. Muy bien. Digamos que eso es cierto. Entonces, respóndame a una pregunta. Usted amenazó de muerte al señor Ramiro Almornos. Dos oficiales aseguran haberlo escuchado a usted decir en su casa que lo iba a matar.